Bueno, tremendo festival, me encanta, y estamos aquí para todo el mundo, es muy importante y la cultura siempre va en todo lo que vamos, y yo que soy plenero y más artesano de EFE, de Sendo Plena, se le agradece aquí en el alma a compartir con todos ustedes, estamos bien papi, estamos tranquilos y gozando. Oye, este festival está buen, bueno, si no viniste te lo perdiste, aquí hay de todo, salsa, plena y de todo en botijas, espero que te lo gocen. El festival buenísimo, es una muestra de cultura que estamos trayendo aquí en Orlando, plenero, la gente que le gusta la bomba, la salsa, es un momento bueno para reunirse entre viejos amigos, entre puertorriqueños, que estamos lejos de la isla y saborear nuestras costumbres y disfrutar de ellas, hay buena comida en el área, buenas amistades, una temperatura buena, mejor que esto, nada, y baratito. Y lo bueno de esto es que no simplemente en Puerto Rico se puede hacer un buen festival, aquí en Kissimmee también lo hacemos también, con una buena esencia de plenero y una buena cultura, que lo que siempre llegamos, que sea, estamos fuera de Puerto Rico, llegamos a la cultura viva siempre. Buenas tardes, yo no soy puertorriqueña, soy colombiana, es la primera vez que asisto a un carnaval o un festival de estos, pero ha sido un éxito, todo ha sido súper lindo, todos los músicos son espectaculares y son muy profesionales en su arte, me encanta estar aquí compartiendo con todos ustedes y espero seguir estando siempre con ustedes en todos los festivales que se hagan. Felicidades, felicidades a Cris y felicidades a todo su equipo, han hecho un excelente trabajo. Gracias y un beso para todos, bendiciones. Bueno, para mí el festival estuvo excelente, bueno, es la primera vez que vengo, soy de Jacksonville, Florida y es la primera vez que visito aquí, a este lugar y estuvo bien, bueno, me encantó, gracias. El festival estuvo excelente, mucha salsa vieja, más la plena, ya tú sabes, papá. Aquí siempre lo que se hace, se hace con calidad, más cuando se hace con amor, y cuando se hace para el señor Lanzot, hay que hacerlo con amor, eso es una persona que ha llevado nuestra cultura y lo que le ha dado a su hija, que él le dio el grupo de él, de Bomba y Plena, lanzó a su hija, le dio cultura, le dio propósito y le dio foco para que la cultura a nosotros nunca muera, y eso hay que aplaudirlo. Yo lo admiro y admiro mi plena, riquísimo estuvo esto. Aquí, muy agradecido, haciendo acto de presencia, un grupo de Jacksonville, el que no vino se lo perdió, porque esto está espectacular. Deberon de hacer acto de presencia, pero estamos aquí representando desde Jacksonville, tremendo. Gracias, gracias por recibirnos. El festival muy bueno, la asistencia muy buena también, y la música, bien buena. Bueno, mi gente, este festival ha estado de show, gracias a todas las personas que asistieron, sigan patrocinando a clase aparte y que se repita. Gracias, José. Pues aquí yo, desde las una y media, gozando. El calor estuvo bueno, pero ahora está riquísimo. Hemos vivido buenas experiencias en este primer festival de soneros, banderos y trompetas. Buenísimo. Como ustedes están viendo, estoy relax. El festival ha sido una cosa fuera de liga. Es lo mejor. Los que no vinieron se lo perdieron. Estamos gozando aquí. Miren, este festival estuvo fenomenal. Hernández de la Montaña, Hernández de Rosario, Carlos Mojica, se votaron. Los disfrutamos un montón. El festival tuvo fenomenal. La verdad que un saludo a todos. Aquellos que vinieron, se lo gozaron. Y aquí llegaron los que hacían falta. Los que no pudieron llegar por X o Y, bueno, pues será hasta la próxima. Y los soltamos a que vengan la próxima vez. Porque estuvo excelente. Este festival está sabrosón. Xeverón. Realmente han hecho una actividad querida para la raza boricua. El folclor de nosotros, los pleneros. Los que nos gusta la plena en Puerto Rico, sea de donde sea. De Santulce, de Ponce, de donde digan. Plena es plena. Pásenla bien si les quiere el capi. La estamos pasando bien, Chévere, aquí. Y después de aquí vamos para mi gente a gozar lo lindo esta noche. Que todos nos acompañen esta noche y que Dios me los cuide. A la verdad que estoy bien complacido. Ha sido todo un éxito. El festival, una unión. El público siempre respaldando, diciendo presente. Para mí es un honor estar compartiendo aquí con todos ustedes. Los muchachos en verdad que la pusieron bien dura. La pusieron bien, bien dura. Ha sido todo un éxito. Muchas gracias y Dios me los bendiga a todos. Les saluda a su amigo Willy Smith. Pues a mí siempre me gustan los pleneros, la salsa y estar entre mi gente. Y es un placer estar aquí. Gracias. Gracias.